Vamos a ver cómo ponerle suelas a los trajes de Spider-Man o cualquier tipo de traje sublimado para que el pie se vea mucho más elegante, más de superhéroe. Necesitas zapatos que sean solo de meter, como este tipo o este otro. Algún material de suela, puede ser perfectamente foam, algún zapato viejo si le arrancas la suela, algo para marcar como lápiz, tiza y tijeras y cemento de contacto. Voy a usar estos negros, que son tipo muñeca, porque son mucho más baratos, me costaron 1200 colones, que son como 2 o 3 dólares. Lo primero que tengo que hacer es cortarles la cinta, el mecatito, para amarrar. Y agarramos el material para suela, marcamos con lápiz o tiza la forma del zapato. Podemos cortar la suela con tijeras. Es un poco duro, las tijeras, ojalá tener dos tipos de tijeras, porque estas van a arruinarle el filo. Y vemos que calza perfectamente la suela. Vamos a agarrar el traje de Spiderman y por el puro centro de lo que es la suela, la parte de la planta del pie, vamos a hacer un corte con tijeras. Ahora vamos a probarnos el traje. Ok, nos ponemos el traje, sacamos el pie por el huequito que hicimos, nos ponemos el zapato y ahora ponemos el traje sobre el zapato. O sea, el zapato queda cubierto con la tela. Marcamos con Pilot dónde es que debería ir pegada a la suela, ya que tenemos el zapato puesto, con todo y pierna y etc. Porque cuando nos quitamos el traje, la tela cede, ¿verdad? Entonces, por eso es que hicimos la marca con Pilot. Podemos volver a poner la tela exactamente donde está la marca Pilot y sujetarla con alguna prensa, una cola, un pedazo de mercante o lo que sea. Ahora sí, esta es la posición que debe llevar la suela que vamos a pegar. Usamos cemento de contacto. Algunos cementos de contacto traen brocha, pero es mejor usar una paletita o un pedacito de foam cortado en triángulo. Yo prefiero el pedacito de foam cortado en triángulo. Con cuidado, embarramos cemento de contacto por ambos lados del material, o sea, tanto la suela como la tela por dentro. Tenemos que asegurarnos de que quede bien, bien embarrado de cemento de contacto. Lo presionamos con la mano para fijar bien la tela sobre la suela del zapato original. También nos podemos ayudar con un pedacito de cartón para poder hacer presión sin embarrarnos nosotros de cemento. Tenemos que dejar secar esto durante unos 20 minutos. Pasado ese tiempo, vamos a ponerle cemento de contacto al material de suela. En este caso sí puedo usar la brochita porque es como un trabajo más amplio, no tan detallado. También a la parte donde está marcada con la guía del pilot, tenemos que echarle cemento de contacto también a esta parte. Yo primero uso la brocha como para la parte como más grande. Y luego retomo el pedacito de foam, el triangulito o paleta para los detallitos. Asegúrate que quede bien untado todo, todo el área. Porque esto es fundamental para que la suela pegue bien. Lo dejas secar al menos unos 20-30 minutos. Después de ese tiempo, puedes poner la suela con mucho cuidado en las guías que ya habías marcado con Pilot al zapato. Y necesitas hacerle presión. Una manera de fijarlo y no tener que estarlo presionando vos con la mano, es usar cualquier tipo de mecat, en este caso estoy usando cordones de zapato, para hacerle un amarrado y que ella se presione a sí misma. La idea es asegurar que la suela esté presionada contra el zapato con la mayor tensión posible. Entonces si uso muchos mecates o muchas cuerditas para poder sostener ambas piezas y que se fijen bastante bien. Te recomiendo dejar secar esta parte por lo menos unas dos horas, porque lo que sigue es ponernos el traje. O sea, después de dejarlo secar dos horas mínimo, ya nos podemos poner el traje. Metemos los pies en los zapatos que tenemos ya por dentro de todo el traje. Esto se hace con paciencia. Ahí ves donde está el zapato metido. Y aquí puedes ver la diferencia. Ya aquí tenemos la suela y la forma del pie, no se le notan los dedos. Esa es de las grandes ventajas de usar esta técnica para mejorar los trajes de Spider-Man o los trajes sublimados. Te dejo acá el link de cómo ponerle zippers a los trajes en las mangas para poder sacar la mano más fácil. Y cualquier consulta, ya sabes, déjame en los comentarios, seguime en redes. Pura vida. Chao.